bienvenidos a satoshifactory.com en este vídeo te traemos todas las novedades y actualizaciones acerca de la salida al mercado del token b2m el token de utilidad de la plataforma de bit2me como sabrás el día 1 de noviembre dieron el pistoletazo de salida hubo una serie de problemas que fueron muy rápidamente solucionados lo vamos a ver todo al final del vídeo pero la realidad es que si compraste en cualquiera de las tres fases de venta pública has multiplicado tu dinero prácticamente por 10 esto no acaba aquí la verdad es que hay muchísimas novedades y también tenemos un montón de ventajas competitivas simplemente por tener estos tokens y en este vídeo vamos a analizar todas estas actualizaciones incidencias y demás ya que desde nuestro punto de vista bit2me tiene un futuro muy prometedor sin más empezamos antes de nada si eres nuevo y no conoces bit2me recuerda que en nuestra web satoshifactory.com en la pestaña de exchange tienes el artículo completo acerca de qué es y cómo funciona fundada en 2014 bit2me es la empresa líder española que ofrece diferentes servicios relacionados con las criptomonedas tanto a personas como a empresas su filosofía principal es facilitar el acceso a las criptomonedas de forma sencilla al máximo número de personas del mundo ya que bit2me opera en más de 100 países tenemos varios vídeos explicando el funcionamiento cómo crear tu cuenta y demás también lo tienes todo de forma súper detallada en nuestra web paso a paso y además por tu primera compra de 100 euros o más en cualquier criptomoneda te vas a llevar 5 euros totalmente gratis y bien si pasamos a ver el comunicado oficial de bit2me sobre toda esta aventura del nuevo token b2m y de la evolución en general de la empresa aquí tenemos una serie de fundamentales muy importantes que deberías tener en cuenta a la hora de invertir en cualquier criptomoneda nos dice que tienen un gran equipo y el objetivo de bit2me para los próximos años es potenciar su expansión internacional para llevar estas acciones a cabo han contado con grandes profesionales con una amplia experiencia en el sector fintech y de las finanzas como son baldomero falconés expresidente mundial de mastercard o cishan feroz ex ceo de coinbase europa entre otros como puedes observar todo esto es público lo puedes analizar por ti mismo estas personas son reales y están aquí trabajando para expandir bit2me y poder llevar las criptomonedas a todo el mundo actualmente bit2me cuenta con un equipo de más de 100 personas y durante los próximos años planean duplicar esta plantilla para continuar añadiendo y mejorando productos de su suite me gustaría puntualizar un dato muy importante que generalmente suele pasar en otros proyectos ya sean exchange nfts o cualquier otro tipo de proyecto relacionado con las criptomonedas y es que generalmente este tipo de proyectos antes de tener una comunidad o tener realmente una compañía con gente trabajando y desarrollando una serie de servicios crean la propia criptomoneda antes de tener la compañía o antes de tener ningún tipo de servicio simplemente para recaudar fondos y a continuación montar la compañía esta es la tónica general en la gran mayoría de icos que podemos encontrar en el mundo cripto y en este caso de bit2me han hecho justamente lo contrario después de pasarse siete años trabajando de forma muy dura y muy constante han ido creciendo de hecho es un fundamental que deberías tener en cuenta el crecimiento de una empresa un crecimiento real que puedas averiguar e investigar por ti mismo aquí no hay ningún tipo de trampa ni cartón puedes ver exactamente dónde están las oficinas y puedes verlo todo de forma súper transparente pues bien después de siete años de un arduo trabajo es cuando deciden sacar su propia criptomoneda un token de utilidad para beneficiar a los propios usuarios para tener una serie de ventajas competitivas respecto a otros extensos me parece que es algo que dice muchísimo de bit2me lo puedes y te animo a que lo hagas que lo analices por ti mismo ya que todo esto que te estoy contando es completamente público y lo puedes ver por ti mismo durante esta icos se han recaudado un total de 20 millones de euros prácticamente en cuestión de segundos un total de 11.000 personas pudieron acceder a una de estas tres fases de venta de un total de aproximadamente 50.000 personas que estuvieron demandando en cada una de estas tres fases de venta de hecho tenemos un airdrop lo vamos a ver a continuación en el cual te puedes llevar una parte de 5 millones de tokens b2m que han destinado para todas estas personas que se inscribieron a la whitelist y no pudieron entrar en ninguna de las tres fases además de esto también han llevado a cabo una serie de acciones comunicativas muy interesantes como por ejemplo la conquista de la puerta del sol en pleno madrid con una lona gigantesca con un mensaje que no pasa desapercibido bitcoin bienvenido a la república independiente de tu pasta sinceramente esto es una forma de poder llevar las cripto monedas a cualquier sitio me parece una estrategia espectacular por otro lado también algo muy top que han hecho es poner vallas publicitarias en primera división en el fútbol español todos sabemos la repercusión internacional que tiene el fútbol de españa y también me parece otra acción muy muy buena por otro lado también alquilaron un delorean le pusieron el logo de beat to me y añadieron el texto de bienvenidos al futuro estuvieron en la south summit de madrid y evidentemente la repercusión que puede tener llegar allí con un delorean puede ser muy muy notable además de esto también mi opinión personal al respecto sobre esta acción en concreto en otro tipo de empresas más tradicionales o conservadoras creo que sería complejo llevar esta acción a cabo ya que generalmente los ejecutivos o los grandes dirigentes de este tipo de empresas no estarían muy a favor de hacer este tipo de acciones pero bueno esto simplemente es mi opinión yo voto que sí por supuesto me encanta y la última acción que me gustaría destacar es el patrocinio del musical queen esto se va a realizar en madrid durante los siguientes meses y próximamente estaremos ahí visitando madrid y visitando este pedazo de musical iremos compartiendo vídeos y alguna novedad a través de redes sociales te animo a que nos sigas tendrás todos los enlaces abajo en la descripción del vídeo bien y si pasamos ya a ver cómo podemos comprar o vender el token de b2 m tenemos dos opciones principalmente la primera de ellas es directamente a través de la suite de pit to me y la segunda que tenemos es a través del exchange bitrex y antes de pasar a ver cómo comprar o vender el token b2 m me gustaría destacar que hoy día 4 de noviembre ha sido listado tanto en coinmarketcap como en coingecoin con esto ya podemos ver y analizar cualquier movimiento de mercado también podemos ver el volumen total que está comerciando en las últimas 24 horas etcétera etcétera tenemos muchísima información y la verdad es que es una gran noticia no lo habían incorporado hasta hace prácticamente unos instantes para poder comprar o vender el token b2 m es muy sencillo lo podemos hacer directamente con cualquier cripto moneda soportada por la plataforma tienen muchísimas cripto monedas y de hecho recientemente han añadido nuevos depósitos de otras cripto monedas anteriormente únicamente podíamos depositar bitcoin pero esto ya ha cambiado tenemos una lista de monedas que ya podemos depositar únicamente pagando las comisiones de red de cada una de estas block change en este caso lo vamos a hacer con euro wallet actualmente no tenemos lo vamos a recargar es prácticamente instantáneo en mi caso estoy en españa pero beat to me opera en más de 100 países con lo cual vas a poder comprar o vender también con tu moneda fiat soporta muchísimas monedas nacionales también me gustaría destacar que hasta el día 8 de noviembre no vamos a pagar ningún tipo de comisión tanto por depositar como comprar directamente con nuestra billetera de euro wallet o también por hacer intercambios directos de cualquier otra cripto moneda por la cripto moneda b2 m vamos a hacer los dos ejemplos vamos a recargar nuestra billetera de euro wallet y aparte también el 1,27 ADA que tenemos lo vamos a intercambiar directamente por la cripto moneda b2 m el primer paso será recargar nuestra cuenta de euro wallet para ello la seleccionamos y a continuación clicamos sobre depositar acto seguido debemos tener una tarjeta de crédito en mi caso yo ya la tengo incorporada es una tarjeta de débito pero si quisiéramos añadir una es muy sencillo simplemente pulsamos sobre añadir introducimos el nombre y a continuación los datos de la tarjeta por último le damos a añadir y ya tenemos incorporada a continuación introducimos la cantidad que deseamos depositar en este caso para el tutorial vamos a poner simplemente 10 euros le damos a depositar y le damos a aceptar aquí lo tenemos ya tenemos 10 euros en nuestra billetera aparte de poder comprar con tarjeta de crédito o débito podemos hacer también una transferencia bancaria podemos también depositar cripto monedas cualquiera de las que sea soportada por bit to me y tenemos otra opción muy interesante que es tikebit desde la cual podemos comprar tarjetas con una cantidad de valor determinada esto lo podemos hacer en cualquier estanco o en cualquier punto de venta hay muchísimos repartidos por toda españa sin la necesidad de tener que introducir nuestra tarjeta o nuestros datos bancarios podemos directamente comprarlo con dinero físico simplemente a continuación introducimos un código y directamente se cargará los euros a nuestra cuenta es una opción muy muy interesante también así que nada ya tenemos nuestra cuenta recargada y lo que queremos hacer ahora es comprar el token de b2 m lo tenemos aquí simplemente lo seleccionamos y a continuación le damos a comprar con dinero aquí viene un punto muy bueno acerca de bit to me y es que no nos obligan a comprar un mínimo de 10 euros como ocurre en la gran mayoría de exchange y podemos comprar directamente desde solamente un euro esto te puede parecer una tontería pero te puedo asegurar que no lo es porque he hablado con muchas personas las cuales me dicen que no se deciden a entrar en el mundo de las cripto monedas porque no tienen una gran cantidad de dinero para poder empezar a invertir si entiendes las posibilidades que te puede ofrecer invertir aunque sea únicamente un euro a la semana durante un periodo de tiempo bastante largo por supuesto debo dejar claro que esto no es consejo de inversión ni nada por el estilo pero no tienes por qué ir directamente con una gran suma de dinero nos ofrecen una posibilidad que si realmente sabes utilizarla ya sea un euro 5 euros 10 100 los que tú consideres los que te puedas permitir perder es una opción muy buena sobre todo si tienes una estrategia a largo plazo esto como digo la gran mayoría de exchange no nos permiten realizar este tipo de acción siempre te piden un mínimo de 10 dólares 15 etcétera y en esta ocasión me parece que es un puntazo a favor acerca de bit to me así que nada simplemente seleccionamos cuánto deseamos pagar hemos dicho que un euro para hacer esta prueba y a continuación decimos cómo queremos pagar en este caso queremos pagar directamente con nuestro monedero de euro pero podríamos hacerlo como decíamos anteriormente directamente con tarjeta de crédito o débito también tenemos la opción de ticket y por último tenemos la opción de transferencia bancaria en este caso vamos a seleccionar monedero euro y por último le damos a pagar un euro le damos a aceptar aceptamos todas las condiciones y directamente se cargará la cantidad de un euro en tokens b2 m que equivalen a 7,87 b2 m así de sencillo podemos comprar o vender cualquier cripto moneda dentro de bit to me es francamente muy muy sencillo para el siguiente ejemplo lo vamos a hacer directamente haciendo un swap de cardano directamente a b2 m para ello seleccionamos la cripto moneda y a continuación seleccionamos la opción de intercambiar simplemente debemos seleccionar las monedas que nosotros queramos ya nos la ponen por defecto y aquí abajo introducimos la cantidad en este caso voy a intercambiar todo el cardano que tengo 1,27 y me va a dar 22,99 b2 m simplemente le daría a intercambiar y aceptaríamos la operación la operación ha sido realizada con éxito si volvemos a la opción de b2 m wallet aquí tenemos nuestro balance que acaba de subir para operar dentro del exchange bitrex es exactamente igual que en cualquier otro exchange sí que tenemos muchísimas más opciones profesionales tenemos una gráfica para poder ver el comportamiento del precio a diferentes intervalos de tiempo etcétera la verdad es que es muchísimo más profesional especialmente para hacer trading o hacer operaciones de este tipo te dejaré un enlace para que crees tu cuenta abajo en la descripción del vídeo y en unos días subiremos un nuevo vídeo explicando cómo crear tu cuenta en bitrex cómo configurarla fondearla etcétera y antes de pasar a ver los incidentes que tuvieron el día uno cuando salió el token al mercado me gustaría destacar cuáles son las ventajas que tenemos por ser holders del token b2 m tienes un vídeo tutorial también oficial en el cual te lo explican pero lo vamos a resumir ya que de momento tenemos una serie de descuentos por poseer los tokens b2 m en este caso nos indica que por un mínimo de 50.000 tokens b2 m en nuestra billetera vamos a empezar a disfrutar de un 10 por ciento de descuento en todas las comisiones de depósitos intercambios compra con tarjeta compra con ticket bit o para vender cripto monedas si tenemos 250.000 tokens tendremos un 25 por ciento de descuento para los 500.000 tokens 50 por ciento 1,25 millones 75 por ciento y para 2,5 millones de b2 m tendremos un total de un 90 por ciento de descuento en comisiones de todas estas operaciones tal y como nos indican en su roadmap próximamente tendremos nuevos productos y servicios entre ellos el staking también tendremos la opción de earn y algunos muy interesantes que iremos compartiendo en próximos vídeos te animo a que le des un vistazo porque realmente merece muchísimo la pena además también tenemos un airdrop en el cual van a regalar 5 millones de tokens entre todas las personas que se inscribieron a la whitelist y por algún motivo no pudieron comprar los tokens de b2 m bit to me quiere premiar mediante esta distribución a todas aquellas personas que confiaron en ellos trataron de comprar pero tras la grandísima demanda que hubo en las tres fases de venta pública no pudieron acceder a esta opción así que si tú confiaste en ellos ellos te lo van a agradecer la verdad es que me parece un gesto muy bueno por su parte y los requisitos para participar en este airdrop son muy sencillos de hecho también tenemos este vídeo que te estará saltando por aquí arriba en el cual te lo explicamos paso a paso pero en este apartado tenemos sintetizado todos los puntos que debes cumplir para poder participar y llevarte una parte proporcional de estos 5 millones de tokens de b2 m los requisitos que debes cumplir para poder participar son muy sencillos el primero de ellos es haberte inscrito desde el día 2 al 17 de septiembre a su whitelist el segundo tener una cuenta verificada en b2 m y el tercero adquirir cualquier cantidad de token b2 m desde el día 1 hasta el 15 de noviembre de 2021 por último debemos mantener estos tokens durante dos meses es decir hasta el día 15 de enero y posteriormente harán la entrega de estos 5 millones de tokens entre todas las personas que cumplan los requisitos bien y ya por último tenemos el comunicado oficial de b2 me en el cual nos explican cuáles fueron los problemas que hubieron el día 1 de noviembre cuando el token salió al mercado nos explican que desde el equipo de b2 me quieren recalcar el agradecimiento por el apoyo de la comunidad de usuarios que ha seguido la evolución del proyecto el interés mostrado por los usuarios ha sobrepasado todas sus expectativas viéndose temporalmente desbordados durante la tarde del 1 de noviembre básicamente lo que ocurrió fue que hubo muchísima más demanda de la que ellos esperaban el precio fue demasiado volátil incluso llegando a tocar los 5 dólares en el exchange b3x todo esto lo puedes ver de forma pública simplemente abres una gráfica en b3x y podrás observar lo que pasó en el primer minuto de la salida al mercado del token de b2 me además de esto también debido al cambio horario tanto en eeuu que está alojado el exchange b3x como en españa justamente este fin de semana había un cambio horario y debido a esto salió una hora antes listada en el exchange b3x esto fue un problema humano realmente fue una putada porque después de hacer todo el trabajo también hecho como están haciendo fue un fallo técnico que realmente es una putada no lo voy a negar pero b2 me no se ha ido con el dinero de nadie ni muchísimo menos de hecho a las pocas horas hicieron este comunicado oficial que tendrás también abajo en la descripción del vídeo ya que algunas personas que estaban intentando comprar el token a través de la plataforma de b2 me tuvieron interrupciones tal y como nos están indicando tuvieron que parar las compras y las ventas para evitar esta volatilidad ya que había algunas personas que estaban comprando los tokens de b2 m a 0,06 céntimos de euro aproximadamente y les estaban cobrando cerca de un euro dos euros etcétera no estaban llegando los balances correctos con las operaciones que se estaban haciendo de todos modos ofrecieron una solución a todas las personas que se vieron afectadas por este problema por supuesto devolviéndoles la misma cantidad en euros para que no tuvieran ningún tipo de problema al comprar los tokens de b2 me te recuerdo que el equipo de soporte que tiene b2 me es muy fuerte lo tienes tanto telefónicamente como también abriendo un ticket o directamente por correo electrónico sinceramente he tenido problemas con otros exchanges como por ejemplo coinbase es uno de los más grandes que existe en el mundo y alguna vez me ha tocado contactar con soporte por algún problema y sinceramente deja muchísimo que desear b2 me no le ha robado el dinero a nadie de hecho todavía tienes aquí el correo electrónico de soporte tokensupport.com en el cual te van a echar una mano si has tenido cualquier tipo de problema además de esto también ayer día 3 de noviembre hicieron un comunicado oficial a través de su canal de youtube en el cual el CEO de la compañía ley ferreira estuvo dando todas las explicaciones de lo que pasó durante esta salida al mercado te animo a que lo veas lo tendrás abajo en la descripción del vídeo y una vez más me gustaría recalcar que esta gente de b2 me no se ha ido con el dinero de nadie ni muchísimo menos se han quedado aquí han dado la cara y van a seguir luchando por la adopción de las criptomonedas a nivel mundial de hecho en el reputado medio de comunicación especializado en el mundo de las criptomonedas que es coin telegraph también han realizado un artículo está publicado hace 15 horas desde la grabación de este vídeo y nos explican todo lo que ha sucedido durante este lanzamiento de hecho también me gustaría recalcar un punto en el cual incluso están resaltando que los propios usuarios la comunidad está agradecida con las soluciones que ha dado b2 me esto es muy importante porque hemos visto otro tipo de proyectos en los cuales ha habido este tipo de problemas o problemas parecidos en los cuales al final los afectados han sido los usuarios y finalmente no han dado ningún tipo de solución a nivel interno y tampoco han ayudado a la comunidad a crear una buena imagen de su producto de su empresa o de los servicios que ofrecen en este caso no ha sido así b2 me se ha quedado ha dado la cara ha puesto soluciones sobre la mesa y ha estado ayudando a toda la comunidad que lamentablemente se ha visto afectada por estos problemas y poco más que añadir hasta aquí el vídeo espero que te haya gustado y servido esta información si es así como siempre te agradezco que te dejes un buen like que te suscribas al canal es completamente gratis y a nosotros nos ayudas muchísimo a seguir creando más y mejor contenido me gustaría también preguntarte si has invertido en cualquiera de las tres fases de venta pública que tuvimos nosotros hemos ido anunciando toda la información acerca de esta ico y que nos lo dejes abajo en los comentarios cuál es tu opinión al respecto sobre lo que ha pasado y también cuál es tu opinión acerca de la compañía beat to me por último realizamos un sorteo mensual en el cual regalamos dogecoin y para participar es muy sencillo simplemente debes estar suscrito al canal darle like al vídeo y dejarme en un comentario tu opinión sobre beat to me y al final tu dirección de billetera de dogecoin a final de mes realizaremos el sorteo con el vídeo que más comentarios tenga y repartiremos los dogecoin espero que tengas un excelente día muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto